Representantes del sistema judicial de Ecuador y Perú realizaron el tercer encuentro para la aplicación del protocolo de colaboración entre las dos instituciones, para la investigación y judicialización de delitos de trata de personas. La reunión se llevó a cabo en la provincia del Oro. En el cantón Arenillas se llevó a cabo esta importante reunión de los funcionarios de los poderes judiciales de ambas naciones. La temática, buscar mecanismos para combatir con mayor fuerza la trata de personas. Analizar a partir de la experiencia que ya tenemos, cómo hemos actuado en los casos concretos. Y a partir de eso determinar cuáles han sido las fortalezas, las debilidades y qué es lo que tenemos que mejorar. En el marco de esos acuerdos se ha logrado suscribir el protocolo binacional para contrarrestar estos delitos en Ecuador y Perú. Para ello existe un equipo de respuesta inmediata que ha dado resultados. Nosotros respondemos solo los casos que nos denuncian. Por eso se llama equipo de respuesta inmediata. ¿Respuesta qué? A una denuncia de una víctima que ha sido hallada en un país extranjero, en Ecuador, una víctima peruana, una víctima ecuatoriana, etc. Pero nos falta comprometer. El problema para las autoridades es que a lo largo de la frontera entre Guaquillas y Aguas Verdes existen más de 120 kilómetros de extensión por donde los criminales trasladan a sus víctimas lo que se hace difícil de controlar. Lo que el Estado debe realizar es ir y ubicar, detectar cuáles son los espacios en donde se desarrollan estas actividades. Una vez que se identifique estos lugares, se hagan operativos de rescate a las víctimas. En Ecuador, los casos de denuncias por este tipo de delitos desde el año 2017 hasta el 2023 fueron de 1.556, de los cuales se judicializaron 357, que equivale al 20%. El año con menor índice fue el 2020 en el confinamiento. En la actualidad se elevaron las cifras nuevamente, esto debido al fenómeno de la ola migratoria. ¿Qué es lo que se llama?